Pregunta orar en pleno sobre qué propuesta hay para resolver la situación en la que nos deja el informe de la Fundación Contemporánea del Observatorio de la Cultura, formulada por don Óscar Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Por favor, el señor Urralburu Arza. Por favor, el señor Urralburu Arza. Aquí tiene la publicación de la Fundación Contemporánea del Observatorio de la Cultura. Lo sabe, lo conoce, 163 expertos de política cultural que sitúan a la región de Murcia en el puesto 14 entre las comunidades autónomas del conjunto del país en oferta cultural, en calidad de la oferta cultural, a la ciudad de Murcia en el puesto 17. Y mientras, retrocedemos 16 puntos con respecto a los datos del año 2010. Señora consejera, el panel de expertos de este observatorio nos saca del ranking de acontecimientos culturales del conjunto del país. De más de 45 acontecimientos culturales no estamos en ninguno, ni en festivales, ni en museos, ni en conciertos, ni en exposiciones, ni en eventos literarios o culturales. La pregunta es si no le parece importante este dato y si se propone algo su consejería para resolver esta situación. Gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Para respuesta tiene la palabra la consejera, señora Arroyo. Gracias, señora presidenta. Señor Urralburu, tenemos muchos propósitos, muchos proyectos, muchas ideas y muchísimas ganas. Pero no solo nosotros, sino también miles de personas que viven en la región de Murcia de la cultura, de la creatividad y de las ideas. Personas que luchan cada día por contribuir a que nuestra sociedad sea mejor a través de la cultura. Buscamos que tanto ellos como el resto de murcianos nos sitúen a la cabeza de su particular ranking de oferta cultural. Eso es lo que nos importa, porque si ellos nos dan una buena puntuación, es seguro que el resto, que ya nos aprecia y admira por muchas cosas, también lo haga. Mire, por ejemplo, esta mañana he estado con 15 artistas que han formado un colectivo, Arnostrum, presentando la exposición La Luz y el Eco, integrada por 30 obras en el Murán, aquí en Cartagena. Todos ellos murcianos o vinculados a la región de Murcia, que se unieron para llegar más lejos, para que las obras de unos enriquezcan a la de los otros. A partir de mañana todos vamos a poder ver y observar el resultado de ese trabajo en el Murán. Tal vez la crítica nacional e internacional o un ranking cultural no sitúe esta exposición entre las cinco mejores del año. Pero es muy probable que sí lo hagan muchos de los que pasen por el Murán para disfrutarlas sin complejos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor Rural Bur. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Agradecemos su respuesta. El problema es que durante meses ha callado ante esta publicación y ha dado por bueno el descrédito de este informe. Y la pregunta es clara, ¿tiene algún plan? Y su plan es lo mismo que nos ha ido presentando en esta asamblea una vez tras otra. Nombres y más nombres de acontecimientos y de actos que no pongo en cuestión, sino que pone en cuestión el panel de expertos del Observatorio de la Cultura, que dice que no corresponde al nivel de inversión y a la exigencia de calidad y de innovación que requeriría una comunidad autónoma como la región de Murcia. Señora consejera, necesitamos informes, necesitamos datos, necesitamos evaluar la política cultural en la región de Murcia. Hoy mismo se ha aprobado en esta asamblea la ley de transparencia y sería bueno que usted pudiera poner todos los datos encima de la mesa de espectadores, de incidencia, de impacto de la política cultural, que pudiera poner estos datos al servicio de los expertos y de la propia ciudadanía para que puedan ser democráticamente analizados y como innovación en la política, no solamente cultural, sino en general de esta comunidad autónoma, aborde la responsabilidad de evaluar de una vez por todas las políticas culturales. No existe política sin evaluación. Hace falta evaluar las políticas, el control de las políticas y hacer rendición de cuentas en esta comunidad autónoma para poder avanzar en democracia. La evaluación, la transparencia, los análisis son necesarios para poder mejorar. Y ustedes no han presentado ni un solo análisis, ni un solo informe, ni un solo dato que nos permita creer que su dirección, su hoja de ruta, es adecuada para la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uralburu. Tiene la palabra la señora consejera. El informe al que usted hace referencia, señor Uralburu, pone de manifiesto varias circunstancias que hay que analizar para ser serios. Si se fijan en cuáles son las regiones con una mayor calidad, según el estudio, en su oferta cultural, son las que registran o una mayor población o bien tienen un Producto Interior Bruto mayor al de la región de Murcia. Y hay incluso un tercer grupo, los que, aun teniendo mayor población que nosotros o mayor Producto Interior Bruto, tienen un peor resultado, como es el caso de Canarias, La Rioja o Baleares. Además, yo me pregunto, ¿qué personas conocedoras del panorama cultural regional han respondido a esta encuesta? ¿Existe un estudio para valorar los resultados en proporción a la asignación presupuestaria? ¿Qué perfil de personas responden a esa encuesta y con qué criterios se seleccionan las personas que emiten su opinión? Les voy a dar una pista. La Fundación preguntó a más de mil expertos y solo 173 respondieron. No sabemos si alguno de ellos era de la región de Murcia, ni si conocen las cosas que se hacen aquí. Por poner un ejemplo, ni siquiera citan el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión, que ya ha superado 55 ediciones. Un festival que ha recibido la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en 2015 y con el espectáculo Las Minas Flamenco Tour, hace tan solo unos días, arrasaba en el Teatro Real con la reina como espectadora. Un festival que precisamente lleva la marca a España por todo el mundo. También es conveniente precisar que el análisis de la Fundación Contemporánea es de la actividad cultural de la región de Murcia, no es de las políticas culturales del Gobierno regional. Porque en la región de Murcia se celebran actividades culturales de enorme calidad que no solamente las organiza el Gobierno regional, sino ayuntamientos, promotores privados y, por supuesto, también el Gobierno regional. No es por buscar excusas, señor Urralburo, pero si es una cuestión de cantidad, es evidente que estamos en desventaja. Aunque hayamos reabierto a la consejera, tengamos el apoyo de la Fundación Coca-Cola, aunque el CENTEAC ahora tenga un consejo asesor de primer nivel con artistas como Óscar Alonso Molina, David Armengol o Isidoro Valcárcel Medina. Aunque en la Sala Verónica también hayamos tenido la única exposición que se pudo ver en España de Daniel Conogar o artistas que están en Tabacalera como, por ejemplo, FOT, Nico Munuera o Ángel Aro. Reitero, no es por excusarnos, pues somos los primeros que queremos mejorar, pero no olvidemos que lo que más se ha valorado ha sido la repercusión nacional de los eventos y las políticas culturales de las comunidades autónomas y de las ciudades. Puede que el fallo ha sido de comunicación y que lo que hacemos no se vea reflejado en artículos elogiosos fuera de nuestra región, pero si tenemos que elegir en este Gobierno entre dedicar nuestros recursos en tener buena prensa o hacer un espectáculo de calidad, nosotros lo tenemos claro. No vivo de cara a la galería, sino de cara a los murcianos. Por tanto, señor Urralburu, estamos empeñados en poner más medios económicos, tanto públicos como privados, al servicio de la cultura, no para mejorar en algún ranking, sino porque es lo que los ciudadanos de esta región se merecen. Y, no obstante, le diré que mantuvimos una reunión con ellos, los responsables de este estudio de la Fundación Contemporánea, la directora general del ICA hace tan solo cinco días, y que, efectivamente, harán un observatorio exclusivo de la región de Murcia. Pero cuesta dinero, dinero que tendremos que decidir si lo queremos para la oferta cultural o para realizar el observatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pregunta oral en pleno sobre medidas de ajuste Aplicación intercambiadoras para Former characters. Solo con el